Hola, soy Kenny Diluffy y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos sobre la evolución de los Saiyajines durante su historia, ya que el universo 6 nos muestra una civilización de Saiyajines mucho más avanzada que la que existió en el universo número 7. Así que sin más, comencemos con el video de hoy. Los Saiyajines tanto del universo 6 y 7 son originarios del planeta Salad. No se sabe con exactitud cómo es que este planeta fue destruido en el universo 7. Lo único que se menciona es que fue destruido por una discordia interna, pues los primeros Saiyajines eran totalmente sanguinarios y unos bárbaros que no habían progresado como una civilización inteligente. Más tarde, los Tsufuru, habitantes del planeta Plant, encontraron una nave vagamunda en el espacio donde había Saiyajines sobrevivientes a la catástrofe de su planeta. Gracias a esto, los Tsufuru dejaron que los Saiyajines vivieran en un hemisferio de su planeta Plant. Pasó el tiempo y las diferencias entre estas dos razas se hacían mucho más grande, pues se cree que los Tsufuru trataban como esclavos a los Saiyajines y esto les causaba un gran enojo. Aunque esta versión es únicamente de parte de los Saiyajines. El que organizaría la rebelión sería nada más y nada menos que Vegeta. Y Vegeta liderando a los Saiyajines pudieron exterminar a los Tsufuru, que no eran una raza guerrera y no eran tan poderosos como los Saiyajines. Únicamente los Tsufuru tenían buena tecnología, pero no fue suficiente para detener a los Saiyajines. Además, los Saiyajines tuvieron la suerte de que la luna saliera y en sus formas de Osaru no podían ser derrotados de ninguna manera. Gracias a esto el planeta Plant fue llamado ahora Planeta Bellita, en nombre de su nuevo rey Vegeta, ya que él fue el que inició todo y lideraba a los Saiyajines. Gracias a eso los Saiyajines ahora tenían la tecnología de los Tsufuru, y es ahí donde vemos las primeras versiones de las armaduras y rastreadores que los Tsufuru habían inventado. Después de esto los Saiyajines tendrían una alianza con Freezer, ya que Freezer les prometía expandir el pueblo Saiyajin, a cambio de que los Saiyajines con su poder sanguinario conquistaran mundos para que Freezer se convirtiera en el emperador del universo. Freezer les dio aún más tecnología con las naves que todos conocemos ahora actualmente, y nuevas versiones de las armaduras, así como una base militar en el mismo Planeta Bellita. Durante esa época conocimos a Bardock, el padre de Goku, y a Toma que era su mejor amigo y el segundo al mando del equipo de Bardock, que son los claros ejemplos de la época Saiyajin que trabajaba para Freezer. Más tarde, el mismo Rey Vegeta cansado de la tiranía de Freezer este se revelaría, pero sus esfuerzos fueron totalmente en vano. Freezer sabía de la existencia del legendario Super Saiyajin, y por temor a ello decidió acabar con la raza llevándola casi al exterminio. Los únicos sobrevivientes fueron Goku, Vegeta, Nappa y Raditz canónicamente hablando. Goku fue enviado a la Tierra por ser un guerrero de clase baja, mientras Vegeta, Nappa y Raditz estaban en una posible misión. Estos tres últimos fueron engañados en que un meteorito acabó con el Planeta Bellita y con la vida de casi todos los Saiyajines. Gracias a esto llegaría una nueva generación representada únicamente por Nappa, Raditz y Vegeta, como los únicos sobrevivientes de su raza, siendo la nueva era Saiyajin. Gracias a que pasaron más tiempo bajo las órdenes de Freezer, estos tres guerreros se hicieron mucho más poderosos, a tal punto de no depender tanto de una forma Osaru para conquistar planetas, pues antes los Saiyajines tenían que depender de su forma Osaru porque era casi obligatoria para conquistar. Y la última etapa de los Saiyajines en el universo 7 es con Goku y Vegeta adaptados a las costumbres terrícolas. Goku desarrolló sus habilidades de lucha adaptándose a estar sin su cola Saiyajin. Al principio se creía que la cola Saiyajin les daba más poder y no estaban tan equivocados. Pero por otra parte, Vegeta cuando le cortan la cola se da cuenta que sus poderes podían seguir creciendo sin depender de una forma Osaru, llegando hasta ser más poderoso. Así Goku y Vegeta alcanzaron los límites que conocemos hasta el día de hoy, convirtiéndose en los Saiyajines más poderosos que jamás han existido. Pero como civilización Saiyajin, lamentablemente tanto para Goku y Vegeta no se desarrollaron en esa parte, pues Vegeta solo tenía 5 años y Goku era todavía un bebé. Durante todos esos años perdidos de la raza Saiyajin donde fueron exterminados por Freezer, por otro lado en el universo 6 fueron totalmente aprovechados en el universo contraparte. En el universo 6 todos esos años de la raza Saiyajin han vivido y se han desarrollado como una civilización. Llegando a tal punto me atrevería a decir a ser igual de inteligentes y desarrollados tecnológicamente como los Tsufuru del universo 7, incluso hasta más. Los Saiyajines del universo 6, con todos esos años de ventaja en su planeta natal, fueron capaces de entender y adaptarse al desarrollo a tal punto de ya no depender de tener una cola, que es muy característica de los Saiyajines. Aún no se sabe si fue una evolución el ya no tener una cola, o únicamente es que al nacer los nuevos Saiyajines les corten la cola. Es por esta razón que Kyabe no sabía de esta característica de los Saiyajines. Gracias a esto, la era de Kyabe, Heru y Calífula podría ser la etapa Saiyajin más poderosa en una forma base. O sea que estos personajes tienen el mejor potencial para pelear en su forma normal y no depender de transformaciones como en el universo número 7. Es por esta razón que Kyabe pudo lucharle de una manera muy igualada a Vegeta, siendo que este había tenido hasta un entrenamiento de Whis. Por otro lado tenemos a la posible mejor Saiyajin que conocemos hasta el momento. Calífula ha mostrado alcanzar el Super Saiyajin de una forma muy fácil y sencilla, únicamente concentrando Ky en la espalda y no depender de un enojo o furia para acceder al Super Saiyajin. Los atributos de Calífula deben ser super dotados en su forma base para alcanzar el Super Saiyajin de esta manera. Además de que también es muy probable que alcance el Super Saiyajin en fase 2 en el capítulo número 93. Esto nos habla del potencial de los Saiyajines del universo 6, que si fueron desarrollados al 100% en una forma base, y por esto accede a las transformaciones del Super Saiyajin con más facilidad que el resto de personajes. Y bueno chicos, eso fue todo el tema de hoy. Espero les haya gustado y si fue así pueden regalarme un like. Y si no estás suscrito, puedes suscribirte para no perderte ningún nuevo contenido. Y recuerden que yo soy Kenny de Luffy y nos vemos en un próximo video. ¡Cámen!